Muy buenas cojéis una vez más al canal del Dojo Tuelista Hoy estamos aquí en una nueva petición de suscriptores En un nuevo vídeo para el canal Y es que uno de vosotros me pidió un deck de Silent Magician Y la verdad, al principio me estaba costando muchísimo Encontrar una build que me gustase Porque lo estuve pensando, testeando y tal Y no me acababa de convencer Bueno, lo dejé ahí apartado y tal Y un día me vino una inspiración Y la verdad, he encontrado una build Que la he estado testeando Me ha dado muy buenos resultados Y me ha gustado muchísimo Es un poco un pupurri De varios engines De primeras jugamos el engine de Invoke Lo vamos a aprovechar para jugar sobre todo Mechaba Vamos a jugar el de Wind Witch Que es el deck este que se basa en bajar a Crystal Wind Y la verdad, lo he enfocado a un deck de Stun Vamos a llevarlo para prácticamente no dejar jugar al adversario Vamos a jugar Mechaba como negación Vamos a jugar el propio Silent Magician Que tiene una negación muy buena Vamos a jugar el Crystal Wind también Como una negación más Entonces vamos a llevar ese tipo de cartas Que nos van a venir muy bien Y en el momento que montemos campo En alguna de las repeticiones Porque este deck sí que voy a intentar subiros alguna Lo vais a ver Prácticamente no le dejamos hacer nada al adversario Así que la verdad El deck me ha quedado bastante interesante Me ha gustado mucho la build Y vamos a ver un poco la build en sí De primeras vamos a llevar un Silent Magician En el nivel 8 Esto es básicamente porque el Silent Magician normal Nos lo va a invocar cuando es destruido Así que es una carta muy poderosa Ya que tiene 3500 de ataque Lo cual está bastante bien No se ve afectada por efectos de mágicas del oponente Así que es una carta bastante buena Hay builds y antes lo probé a dos Y sí que es cierto que Aunque está ahora uno en esta build Alguna vez he necesitado una segunda copia Pero por lo general me ha molestado bastante Tener más de una copia de esta carta dentro del deck Así que la he decidido llevar a uno Y guardar ese espacio para meter otras cosas Después vamos a llevar Triple Silent Magician Es una carta genial Y es la mejor del arquetipo Incluso del deck Si pensamos un poquillo más fuera de los combos El efecto que tiene es que no puede ser invocado normal O seteado Tiene que ser invocado especial desde la mano Sacrificando a un monstruo lanzador de conjuros Y no puede ser invocado especial de otra manera Entonces vamos a llevar bastantes lanzadores de conjuros Prácticamente todo el deck lo son Vamos a llevar muchas invocaciones especiales Como por ejemplo de Tricky Ya que lo vamos a poder invocar descartando una carta Así que ya tenemos un lanzador de conjuros en campo Vamos a llevar también los Performations Tanto el Hat Trigger como el Trick Clone Ya que se invocan bastante fácil Vamos a llevar también Aunque nos gasten la invocación normal Pero nos van a venir bien esta Witch of the Black Forest O el Spellbook Ya que encima vamos a llevar esos poderes de robo El Invoque también nos va a venir muy bien El Alistair Entonces vamos a tener muchos targets para esta invocación Además esta carta gana 500 de ataque por cada carta en nuestra mano Esto nos va a venir bastante bien Porque es un monstruo que pese a tener 1000 Puede llegar a los 3000-4000 de ataque Con una carta mágica que tiene el arquetipo Así que es genial A mayores una vez por turno Durante el turno de cualquier jugador Cuando una carta mágica se active podemos negar esa activación Además si esta carta es destruida por batalla O por un efecto de carta al oponente Mientras esté en nuestra posesión Podemos invocar especial un monstruo Silent Magician Desde nuestra mano o deck Excepto otro Silent Magician O sea este obviamente Ignorando sus condiciones de invocación Lo que os decía Este efecto nos va a servir para este nivel 8 Y como ya habéis visto Tenemos el otro efecto de negación De una carta mágica Que nos va a venir muy bien dentro del deck Después vamos a llevar un Silent Magician El nivel 4 No lo llevé al principio de la build La verdad cuando lo estaba jugando Pues si que estaba notando que la build Me quedaba un poco atrás En el tema de que a veces se me quedaba parada Porque no tenía ningún monstruo para invocar O lo que sea Y lo vamos a poder buscar con Silent Burning Entonces es una carta más Que vamos a poder añadirnos a mano e invocarlo Simplemente lo vamos a tener Para invocar lo normal Y bajar encima este Silent Magician Nada más ¿Vale? Después vamos a llevar Doble Witch of the Black Forest Esto es básicamente porque es una carta muy buena Que nos va a buscar cualquier carta dentro del deck Cuando esta carta es mandada del campo al cementerio Nos añadimos un monstruo Con 1500 o menos de defensa de nuestro deck a nuestra mano Pero no podemos activar cartas o efectos de carta Con el mismo nombre que el que nos hemos añadido Por el resto del turno Solo podemos utilizar una Witch of the Black Forest Una vez por turno Nos viene muy bien Porque como ya os digo Todo el deck tiene 1500 de defensa o menos El nivel 8 tiene 1000 El Silent Magician tiene 1000 El level 4 tiene 1000 The Tricker tiene 1200 Todos los Performates 1200 1100 1000 Las WeWits tienen 1000 1500 100 El Spellbook 400 El único que no podemos buscar es Aleister Porque tiene 1800 Entonces nos va a venir muy bien Porque nos busca prácticamente todo el deck Es una carta que nos va a venir bastante guay Y además la vamos a mandar al cementerio Básicamente con este efecto de Silent Magician Así que está bastante bien Después vamos a llevar triple de Tricky Esto es básicamente porque es una invocación especial gratis De un lanzador de conjuros Por lo cual podemos invocar esto especial Y bajar luego normal el Silent Magician Así que está bastante bien Además nos descarta una carta Lo cual nos va a funcionar muy bien Tanto con este Trick Clone Como con este Damage Juggler Así que está genial Vamos a llevar doble Trick Clone Es cierto que en muchas builds lo llevo a uno Pero es que en este deck en concreto A dos nos funciona muy bien Porque podemos tener dos de Tricky También tenemos el Full Isbury El Patriar la Cementerio Y es una carta que se nos va a invocar siempre al campo Entonces luego vamos a poder utilizarlo Para bajar este Silent Magician mucho más fácil Ya lo conocemos Cuando es mandado al cementerio Podemos seleccionar un monstruo Performent en nuestro cementerio Y le invocamos especial Pero su ataque y su defensa Se convierten en cero Y después recibimos 1000 de daño Entonces nos va a venir muy bien Como ya os digo Hacemos un de Tricky Tiramos esto al cementerio Se nos invoca esto Utilizamos esto para el Silent Magician Y ya tenemos un de Tricky Y un Silent Magician El de Tricky lo podemos convertir En otro Silent Magician Etcétera, etcétera Así que es una carta muy buena Vamos a llevar doble Hat Tricker Esto es básicamente porque Si hay en el campo dos o más monstruos También incluyendo los del adversario Lo podemos invocar especial desde mano Así que es una invocación especial Bastante gratis de un Spellcaster Que luego podemos convertir en un Silent Magician Así que es una carta bastante buena Y por último vamos a llevar un Damage Juggler Ya que es un target más Para ese de Tricky Para ese Fulis Burial Y desterrándolo desde el cementerio Nos añadimos un Performage Entonces nos sirve para buscar este Hat Tricker Después vamos a llevar el motor de Wind Witch Que es un motor que ahora mismo Está algo más barato que antes Y la verdad está bastante bien Dentro de este deck Vamos a llevar Ice Bell Si no controlamos monstruos Podemos invocar esta carta especial Desde la mano Y después podemos invocar un Wii Witch Directamente desde el deck Pero no puede ser sacrificado Además No podemos invocar especial monstruos Desde el extra deck El turno que activamos este efecto Excepto monstruos del nivel 5 O superior De atributo viento Y si esta carta es invocada normal o especial Podemos infligir 500 puntos de daño al oponente Solo podemos utilizar este efecto de Ice Bell Una vez por turno Es una carta muy buena Porque tiene un pequeño combo Para bajar a Crystal Wind Luego lo veremos Nos hace daño de quemado al adversario Lo cual está muy bien Y sí que es cierto Que el gran problema que tiene esta carta Es esa restricción Ya que si utilizamos este efecto Luego no vamos a poder invocar a Mechaba Entonces es un pequeño problema Pero no nos viene mal Es una carta muy buena Lo vamos a llevar a dos Junto con una Glass Bell Y con una Snow Bell El combo prácticamente es Bajar esta Ice Bell De manera especial Y al invocar a Ice Bell Nos invocamos Glass Bell Glass Bell Con su efecto Que es que cuando es invocado normal o especial Nos podemos añadir un monstruo Wind Witch De nuestro deck a nuestra mano Excepto otra Glass Bell Y no podemos invocar especial monstruos Por el resto del turno Excepto monstruos de viento Esto acaba de fastidiar bastante al deck Porque evita que también podamos invocar El Silent Magician Pero nos va a venir bien Porque el Crystal Wind Nos va a dar un turno Por lo general Solo podemos utilizar este efecto de Glass Bell Una vez por turno Lo que nos vamos a añadir Es esta Snow Bell El efecto que tiene Es que si controlamos dos o más monstruos De atributo viento Y ningún monstruo que no sea de atributo viento Podemos invocar especial esta carta Desde la mano Y un monstruo de sincronía De atributo viento Que haya utilizado esta carta Como material de sincronía No puede ser destruido Por efectos de carta del oponente Por lo cual Ese Crystal Wind Va a estar reforzadísimo Entonces el combo básicamente es Invocar especial Ice Bell Ice Bell nos invoca especial Glass Bell Glass Bell nos busca Snow Bell Invocamos Snow Bell Y después Hacemos la sincronía de 7 De Wind Witch Con esta Glass Bell Y esta Ice Bell Y luego con la sincronía Y esta Snow Bell Hacemos al Crystal Wind Después vamos a llevar Un Spellbook Magician of Prophecy Esto es básicamente Para buscar el engine de Spellbook Porque es un poder de robo adicional Lo podemos invocar normal Y luego convertirlo en un Silent Magician Así que está muy bien Y por último Vamos a llevar Un Alistair de Invoker A 3 Porque vamos a jugar Con la mecánica de Invoke Entonces nos va a venir muy bien Nos va a venir guay Para ese efecto de dar mil de ataque A las fusiones Y además cuando está en campo Nos sirve como target Tanto para los Spellbook Como para el Silent Magician Así que nos va a venir muy bien En cuanto a cartas mágicas De primeras vamos a llevar Doble Magical Meltdown Esto básicamente Para añadirnos Otro Alistair a mano Es como jugar 5 Alistair No lo vamos a llevar a 3 Porque necesitamos Algunos huecos dentro del deck Así que a 2 está perfecto Las 2 Invocation Que nos va a buscar Alistair Y 2 Terraformaciones Para jugar ese campo Más copias Básicamente Lo vamos a jugar a 4 Entonces vamos a jugar En vez de 5 7 copias de Alistair Eso está bastante bien Después vamos a llevar Silent Burding Es la carta mágica De juego rápido Del arquetipo De Silent Magician Viene bastante bien La verdad El efecto que tiene Es que durante la Battle Phase Si controlamos un monstruo Silent Magician Y tenemos más cartas Que el oponente en la mano Cada jugador roba Hasta que tenga 6 cartas En su mano Entonces esto nos va a venir bien Porque es un poder de robo Si que es cierto que le damos Poder de robo al adversario Pero bueno No es problema Para este level 4 Porque comba Con ese poder de robo Ya que cada vez Que el oponente robe Una o más cartas Ponemos un contador En esta carta Hasta un máximo de 5 Y gana 500 de ataque Por cada contador Luego tiene el otro efecto De la Stand By Face Pero eso no lo vamos a usar Y el otro efecto Que tiene que ser interesante Es que Aparte de que la activación De esta carta No pueda ser negada Es que podemos desterrar Esta carta del cementerio Para añadirnos Un Silent Magician De nuestro deca a nuestra mano Por lo general Nuestro tarjet principal A buscar es este Pero como ya os he dicho Hay veces que he tenido Estos tres en mano Y necesitaba alguno Para invocar en el campo O alguna cosa de estas Entonces El level 4 Me venía bastante bien Así que por eso Llevamos una copia Es una carta Que vamos a tirar Con Foolish Burial of Woods Porque nos sirve muy bien En cementerio La verdad Así que la vamos a llevar Tres por eso Vamos a llevar triple Spellbook of Knowledge Básicamente por el poder de robo Como veis Tenemos un mogollón De lanzadores de conjuros Muchos invocan especial Así que es una carta muy buena Y doble of Secrets Para la búsqueda Tanto del Blue Boy Como del Knowledge Así que nos va a venir muy bien Por último Vamos a llevar Doble Foolish Burial of Woods Esto es básicamente Para tirar el Silent Burial En el cementerio Y hacer la búsqueda De un Silent Magician Y un Foolish Burial Para tanto Damage Juggler Como Trick Cloth Básicamente En cuanto a lo que es el Straddeck Como ya os he dicho El deck se enfoca En un Stunt Prácticamente Así que de primeras Vamos a llevar Triple Mechaba Esto es básicamente Porque podemos bajarlo Muy fácil No lo vamos a llevar A dos Sino a tres Porque sí que es cierto Que es un target Bastante bueno Para evitar su invocación Con cosas rollo Solem o estas cosas Así que Vamos a llevarlo a tres Que ahora Está algo más barato Y dentro del deck Se invoca muy fácil Porque tenemos muchos monstruos De atributo luz Tenemos tanto todos los Performates Excepto este Hat Trigger Tenemos todos los Silent Magician Así que tenemos targets Más que de sobra Vamos a llevar también Un Magellanica Simplemente porque es un monstruo Lo podemos hacer con Hat Trigger Y es un monstruo De tres mil Tres mil trescientos Entonces dado el caso Nos puede venir bien Vamos a llevar también Un Raid Jean Esto es porque llevamos Muchos de atributo viento Tanto de Tricky Como las Wain Witch Así que Más que de sobra Y un Caliga Porque es todavía más Stun Y lo vamos a poder invocar Con la Bruja del Bosque Negro Entonces en el momento Que se está en el cementerio Ya nos va a ser inútil Podemos aprovecharla Con este Caliga En cuanto a sincronías De primeras Vamos a llevar dos Crystal Wind Sincro Dragon Es bastante difícil Que después de bajar uno Podamos repetir el combo Pero sí que es cierto Que alguna vez He podido recuperarlo O lo que sea Entonces nos va a venir bien Porque si nos lo tiran Al cementerio O lo que sea Pues tenemos otra copia adicional Vamos a llevar también La Wain Witch Winter Bell Es la sincronía de Wain Witch Nos pide un Cantante Y uno más monstruos Uno Cantantes de Viento Podemos seleccionar Un monstruo Wain Witch En nuestro cementerio Y infligimos daño Al oponente Igual a su nivel Por 200 Eso está muy bien Porque es un daño De quemada adicional Entonces En el mismo turno Que activamos el efecto De la Ice Bell Vamos a infligir 500 Con Ice Bell Y después Otros Seleccionando una De las niveles 4 Porque es lo más rentable 800 al adversario Entonces está bastante bien Porque es un daño De quemada Bastante consistente Después vamos a llevar Un Clairwing Synchrodragon Porque necesitamos también Un monstruo de sincronía Atributo Viento De nivel 7 Realmente podéis jugar Doble Winter Bell Pero Por si acaso No podéis invocar Con un monstruo De que no se dé viento Y demás Tenemos este Clairwing Que la verdad Hay muchos tipos De atributos distintos Dentro del deck Entonces Nos va a venir bien Porque se invoca también En cuanto a lo que son Link Sí que vamos a llevar Unos poquitos De primeros vamos a llevar Un Skuldret El Sharyuja Básicamente porque Su invocación es relativamente sencilla Nos da una invocación especial gratis Por lo cual Eso nos va a venir muy bien Para ese Silent Magician Cosas por el estilo Y el Mulligan Nos viene muy bien Porque ese poder de robo Nos va a venir guay Para el Silent Magician Por el efecto Así que está bastante bien Vamos a llevar De un interest Power Code Talker Es una carta que a mi me gusta bastante Es un code que me gusta mucho Hay gente que suele llevar El Decode Pero yo he querido llevar este Porque encima Nos da todavía más negación Ya que el efecto que tiene Es que podemos seleccionar Un monstruo boca arriba De del oponente Y negar sus efectos Hasta el final del turno Dado que estamos enfocando el deck A un Stun Un control muy bestia Pues esto nos va a venir Mejor que un Decode Talker Así que está bastante bien Vamos a llevar también Un Lanfordnicus Porque nos da esas dos flechitas Todo el deck Son lanzadores de conjuros Pero de distintos atributos Entonces pues bueno De momento no hay una carta De Link 2 Con esas dos flechas Que nos pida solo Lanzadores de conjuros Así que Esto es lo que tenemos Vamos a llevar Hip Hoshiningen Básicamente porque el deck Tira mucho de atributo luz Entonces nos viene bien Porque se invoca bastante fácil Y nos va a bufar Sobre todo a los Silent Magician Que es lo más importante Y nos va a hacer recover De esos Silent Magician Lo cual es muy importante Así que nos va a venir bien Podéis llevar también La Great Flay Que nos vendría bien Para los monstruos de viento Sobre todo porque Puede estar bien Para recuperar Alguna de las Wing Witch Pero es bastante difícil De hacer Lo que pasa que bueno Lo podéis hacer Con dos de Tricky O podéis hacerlo con Tricky Y el Crystal Wing Pero no es rentable Entonces yo he optado Por este Hip Hoshiningen Después vamos a llevar Un Underclock Taker Esto es básicamente Y funciona brutal Dentro del deck Porque podemos invocar Este Level 8 Con el Efecto de Silent Magician Encima de la flecha De ese Underclock Taker Y vamos a hacer Que el adversario Pierda 3500 Lo cual puede hacer Un daño al adversario Bastante fácil Porque podemos reducir A cero el ataque De un monstruo Incluso con el Efecto de Silent Magician Que puede llegar a ser Un monstruo de 4000 4500 Es bastante fácil Pasar a cero El ataque de un monstruo Así que nos va a venir muy bien En cuanto a opciones Que podéis jugar Dentro del deck Como ya os he dicho De primeras El Silent Magician En el Level 8 Lo podéis jugar Dos copias Y funciona bastante bien Yo simplemente Como quería algo más De hueco dentro del deck Pues lo he dejado a uno Y ya está Podéis jugar Silent Paladin Si lo jugáis Jugad una copia Realmente no es muy bueno Nos viene bien Para buscar el Level 4 Pero para eso Ya tenemos el Silent Burding Por eso yo no lo he incluido El efecto que tiene Es que cuando es invocado Normal Nos podemos añadir Un Silent Swordman Level 3 Desde nuestro deck A nuestra mano Entonces esto sería Más bien para hacer Una build híbrida Entre Silent Swordman Y Silent Magician Yo he querido hacer Una enfocada a cada uno Que traeré la de Silent Swordman También más adelante Entonces no vamos a jugar Esta carta apenas Luego tiene un efecto De defensa Que está bastante bien En el turno De cualquier jugador Cuando una mágica se active Que seleccione exactamente Un monstruo que controlemos Y no otras cartas Podemos negar esa activación Entonces eso está bastante bien Porque si lo comemos Con el Silent Magician Que niega ya cartas mágicas De por sí Vamos a hacer que el adversario No pueda hacer mucho Con cartas mágicas Pero realmente no nos renta tanto Es mejor el Silent Magician Ya en su propio efecto El efecto este de esta carta Solo puede ser utilizado Una vez Mientras esta carta Está boca arriba en el campo Lo cual no ayuda A que queramos meter Todavía más esta carta Dentro del deck A mayor si esta carta Es destruida por batalla O por efecto de carta Mientras esté en nuestra posesión Podemos seleccionar Un monstruo de atributo LV En nuestro cementerio Y añadirlo a la mano Básicamente nos sirve Para hacer recover Tanto del level 4 Como del level 8 Pero dentro del deck Ya os digo Que no es una carta Excesivamente buena Podéis llevar Y esto si que viene bien Añadirlo al mazo Si queréis Triple Bruja del Bosque Negro Porque busca también mucho Como ya habéis visto Entonces funciona bastante bien Si no queréis meter El Clear Wind Podéis meter doble Winter Bell Como ya os he dicho Pero realmente Es mejor llevar el Clear Wind Básicamente por si no tenéis Los materiales para hacerlo Y Decode Talker Si no queréis meter Power Code Talker Pues es otra opción Por último Como ya os he dicho La Great Flay Si queréis Porque la podéis hacer Relativamente fácil Entre comillas Y os puede servir Para hacer recover De alguno de los De Win Witch Pues está bien Pero yo he preferido El Hijo Sin Ingen Porque comba más Dentro del deck Ya que estamos jugando A Silent Magician Estamos enfocando La build en Silent Magician Así que lo idóneo Es mejorar ese Silent Magician Y nada más Esta es la build De Silent Magician Que os he traído La verdad me ha sorprendido mucho Porque me ha gustado bastante Montarla Testearla Me ha gustado bastante Y como ya os digo Al principio me estaba costando mucho Pero tras jugar un par de partidas En Duel Links Se me ocurrieron Un par de combos interesantes Luego estuve dándole vueltas Y se me ocurrió El deck en sí Así que La verdad ha quedado Una build bastante decente No es un deck competitivo Es más fun Pero está muy bien Puede dar bastante Por culo a decks De los de ahora Por esas negaciones Que puede tener Entonces puede estar Bastante bien Un anti-meta decente Y nada más Como siempre digo Si os ha gustado el vídeo Dadle al like Suscribidos al canal Si no estáis suscritos Compartidlo con quien queráis O queréis que le pueda ser de utilidad Recordad que abajo en la descripción Tendréis un link Para descargar el deck Y jugarlo directamente En Yu Yu Pro Pasos por Twitter Para ver noticias Por el Discord Para ver noticias Descargar decks Miniaturas Y hablar con nosotros Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Chao Chau 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 ¡Gracias!